Yo no sé por lo que estés pasando Pero el Señor a ti te está esperando Oye joven, llegó tu día Llegó el momento de regresar De regresar a casa Donde perteneces, donde fuiste marcado Donde el Señor te marcó Te escogió, te llamó Y te dijo, hijo mío, serás Con coronas te vestirás Ya no más andarás en el lodo Yo te llamé, levántate Llévame a ti